Bien, vamos a empezar a corregir el primer ejercicio A ver Martina Mirad, vamos a poner aquí al lado de cada número su aproximación Y luego hacemos la suma Aquí tienes, vamos a aproximar 57 57 sería 60 Y 36 sería 40 Ahora lo sumamos todo Y daría, bien, muy bien Martina Todos juntos ¿Lo tenemos copiado? Muy bien, voy a borrar y ponemos el siguiente Bien, el siguiente número es 43 Y debajo voy a poner 129 Vale, vamos a aproximar este número Silvia Hacemos lo mismo Aproximamos primero Vale, directamente Lo tienes ya hecho Y así vamos más rápido Aproximame Sería 40, muy bien Y 129 En 100 Y si sumamos sería No, espérate, ¿qué lo has colocado? Hay que colocar bien los números Si no, si no, nos liamos Espérate, te lo voy a colocar yo Sería así La tercera 140, muy bien Fíjate Vale, ahí estaría el segundo Voy a borrar Y hacemos el tercero El tercero dice así Es una recta 71 Menos 54 Vamos a poner aquí directamente A Itara La aproximación Hay uno Sería 70 54 50 Y ahora hacemos la recta Muy bien, 20 Dos positivos Para Itara Lo tenemos Borro Vamos a borrar Y hacemos el siguiente Tengo 208 Menos 92 Vale, voy a poner aquí al lado La estimación Paula Hazlo directamente Esperate A ver, a ver, a ver Fíjate que son Tú lo aproximas a las centenas Son a las centenas ¿Me entiendes? Te tienes que fijar Esta sería la decena ¿Verdad? Como aquí tengo un 8 El 0 que se convertiría Pasamos al siguiente ¿Cuál sería el siguiente? El 0 Entonces será 210 ¿Me entiendes? Cuidado con este Que alguna vez más me ha puesto 200 Es a las decenas Entonces Miro la decena Y miro el que está al lado Que es un 8 Como he sacado un 8 Paso de curso Sería 210 ¿De acuerdo? Cuando yo aproximo Lo único que cambia Es lo que está después De ese número Lo que está delante Se queda como está Y si aproximo 92 Sería 90 Ahora hago la resta 0 2 1 1 120 ¿De acuerdo? Así que llevan cuidado Si pones decenas Tenemos que mirar siempre Las decenas Voy a borrar Y hacemos el siguiente A ver Tengo 18 por 7 Alejandra Alejandra Y claro Que aquí solo pongo Solo hay que aproximar El que tenga decenas El que no tenga decenas No se aproxima Sería 20 Y el de abajo Se queda como está 20 por 7 Es muy fácil Multiplico primero Multiplico 7 por 2 Y el 0 Lo añado al final ¿Lo tenemos? Voy a borrar Ahora vamos A 64 por 9 64 por 9 Oscar Aproximamos primero 64 Divertamente Pones lo que te ha dado El resultado 60 Muy bien Y el 9 se queda Como está Y ahora Vamos a la multiplicación 9 por 6 54 540 Muy bien Ya lo tenemos ¿Vale? Corregirlo Voy a borrar Muchas gracias S! 5 6 7 6 6 Gracias.